Usted que era tan buena, mami, y le tocó tan duro, puro trabajo, y teniendo que aguantar a este animal, su victo, mi papá, que por tener un par de copas de más, podía pegarle y hacer cuantas cosas se le ocurriera hacer con usted, mami. Yo sé que a eso usted le enfermó del espíritu, del alma, mami. ¿Y ellas son su hermanita? Sí, ella es la menor, ella es la mayor, yo soy la del medio. Buenito. Sí. ¿Qué es esto en la caja? ¿Le gustaría trabajar de empleada? ¿Y empleada de quién? ¿Empleada doméstica? ¿Le gusta bañarse con agüita caliente todos los días? Yo le puedo conseguir trabajo allá en las casas del barrio alto. Usted no es como la Andreita, ni mucho menos su amiga, que no se le emboline la cabeza. ¿Me escuchó? Sí. No la cortan mejor con esta cuestión de clandestino, y así estamos todas contentas. ¿Y qué quiere que haga? ¿Si yo también tengo que comer? Claro que es problema suyo. Usted vende el vino. Entonces dígale a su marido que se quede en su casa, y listo. Eso le dije. Mira lo que me contestó. Porque todo esto pasa porque alguien lo pensó y lo escribió. Entonces cuando uno lee, cuando uno se educa, es cuando uno se da cuenta que la vida tiene sentido. Y ahí te das cuenta que no estamos solos. ¿Qué tiene que hacer uno para estar en su grupo? ¿Quiere entrar al grupo? Sí. ¿Y usted sabe actuar? No, pero puedo aprender. ¿Está pasando acá? Entonces te vas a tener que ir tú, mujerga. Por favor. No quiero verte más. Y en pintura. No, no, no. No, no. No, no. Get Inside! ¡Apa, yo me voy! ¡Celga! ¡No es Cielga! ¡No es Cielga! ¡No es Cielga vos Cielga! O la Cielga. Y por mí. Y por usted. ¡Gracias!